Muy bien, buenos días a todos los estudiantes del cuarto grado de primaria. Bienvenidos chicos. El día de hoy vamos a trabajar con nuestros acertijos. A ver, palabras que lleven o ere, como por ejemplo amor. A ver, veamos si alguien tiene alguna, por favor. Muy bien, ¿alguien más? Tiago, Sofía, ¿los pueden decir por favor? Hormona, ¿qué más? Muy bien, a ver, ¿alguien más? Sebastián. Amoroso, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más chicos? Amoroso, muy bien. Loro, tenedor, entre otras. Muy bien chicos, pasamos entonces a nuestro libro. A ver, ubicamos nuestro. A ver, ya apago el micrófono, mi amor. Muy bien. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Muy bien, perfecto. Vamos entonces a trabajar con nuestro libro de razonamiento verbal. Vamos a la lectura, ¿cómo hacer un disco sumador? Lo ubican por favor en la página número sesenta. Libro de razonamiento verbal. Lo ubican por favor. Página número sesenta, muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto. A ver, según el título, ¿qué tipo de texto leerás? A ver, vamos a... Sebastián, lee el título, por favor. Acá, el título que está en azul y rojo, léelo, por favor. Sí, cariño. Sí, mi amor, acá, en el libro. Libro de razonamiento verbal, página número sesenta. Sesenta, seis, cero. Muy bien, lee. Muy bien. A ver, ¿cómo vamos a hacer un disco zumbador? A ver, chicos, ¿ustedes creen? Muy bien, muy bien, hay que buscar unos materiales, pero según este texto, este título que tenemos acá, esto será un texto instructivo o un texto narrativo, ¿qué creen que va a ser? Instructivo, porque tiene unos materiales y un procedimiento. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de estos textos, de los textos instructivos? ¿Qué creen que se van, se van a hacer con ellos? Sí. Muy bien, para enseñar cómo vamos a hacer lo que nos están mostrando. Muy bien. Gracias, chicos. Ahora vamos a leer con atención. Materiales, a ver los materiales. Uno, dos y tres. Me los va a leer María Chachi. Antonella, cuatro y cinco. Adelante. Antonella, no te veo. Angelina, Teivin, Yuneli, no los veo. Adelante, María. Muy bien. Ya, no te preocupes, déjalo así, entonces. María, continúo. Comienza. María, no te escucho, no te escucho. Gracias, mi amor. Comienza María, que no te escuché la primera parte. Sí, los tres. No, los tres primeros. Muy bien. Antonella, continúa, por favor. Los otros dos. Antonella. Mi amor, acá. Cuatro y cinco. Muy bien. Una tijera y plumones de colores variados. Ahora vamos con el procedimiento. Miren, qué bonito queda y es un juego. Vamos a ver, en Venezuela este juego se le llama burrufío. Tiene otro nombre, pero es igual. A ver, vamos con el procedimiento. Muy bien. Si lo vamos a hacer para, como tarea, para la próxima semana. A ver, el procedimiento. Lo va a leer, por favor, los dos primeros. Uno y dos, los va a leer Génesis. Todos vamos a pasar, chicos. Génesis, uno y dos. Tiago, tres y cuatro. Alexis, cinco y seis. Y Alessandro, siete. Adelante, chicos. Alexis, uno y dos. Alexis, uno y dos. Alexis, uno y dos. A ver, Tiago, lee el uno y dos, por favor. Tiago, lea el uno y dos, por favor. Muy bien. A ver, tres y cuatro, por favor. Génesis. Lea el tres y el cuatro, por favor. Muy bien. Seis y siete, Alessandro. Envolvente. Muy bien. A ver, Alessandro, lee el número cinco, que nos faltó, por favor. Pisa. Pasa. Muy bien. El siete, por favor, Sofía. Muy bien. La ocho de una vez, Sofía. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a continuar. Ya tenemos los pasos. A ver, vamos ahora con Angélica. 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 Por favor, lee que es el texto instructivo. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Tenemos entonces un texto. Acabamos de leer un texto instructivo. Nos da las instrucciones para realizar algo de manera sencilla o de manera más complicada, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos encontrar en esta estructura? Recetas, manuales. A ver, cuando ustedes le compran una tablet de un teléfono nuevo, trae un manual, ¿cierto? Es un librito pequeñito que tiene las instrucciones, como emprenderlo, como usarlo, como apagar. Cuando te compras juguetes, también traen un manual de cómo armarlo, como como es su estructura. Muy bien. Y siempre lo vamos a encontrar con un título. Roperos. Muy bien. También lo vamos a encontrar con un título. Los materiales, como está acá. Los materiales que se van a utilizar. Y muy bien. Y el procedimiento. Ingredientes si son recetas, procedimientos o pasos. Muy bien. Esto lo vamos a encontrar en todo, en todo momento, siempre que tengamos un texto instructivo. Muy bien. Siempre que tengamos un texto instructivo, vamos a tener estos pasos. Muy bien. Vamos a avanzar. A ver. La número uno. Número uno, Saúl, por favor. Uno y opción A. Y Manuela, las alternativas. Adelante. Ok, Sebastián, al final te lo coloco, cariño. Ya vamos avanzando, ¿sí, mi amor? Ok, vamos con Génesis. Perdón. Saúl, uno y opción A. Y Manuela, las alternativas. Adelante, Saúl. No voy a viajar. ¿Estoy bien? A ver, vamos a ver una vez más. ¿Qué significa que es un gole sobre el 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 va a viajar? ¿Qué significa que es un gole sobre el muy bien? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a, solamente no me van a leer todo, solamente me van a dar la opción de la letra. A ver, a ver, Sebastián indica la opción B. ¿Quién está de acuerdo con él? Con la opción B. Muy bien, perfecto. Marcamos con un aspa la opción B. Según nuestro compañero, Sebastián, es la opción correcta. Muy bien. A ver, recuerden que no podemos gritar y ni vamos a decir todo, solamente la opción. Muy bien. Vamos ahora a la opción. La opción B. La opción B la va a leer, por favor, Angelina. Angelina y Teivin, las alternativas. Adelante. Cámaras encendidas, chicos, los que tengan cámara. Un momento, Sebastián, primero hay que leer. A ver, adelante, Angelina. Muy bien. A ver, solamente me vas a decir, Sebastián, la letra, cariño. La opción C. Materiales y procesos. Procedimientos. Muy bien. Muy bien, Sebastián, excelente. Muy bien. Vamos entonces ahora a la opción C. La opción C la va a leer. A ver, Teivin, léela, por favor. Y Yuneli, y Yuneli, las alternativas. Adelante. A ver, chicos, ¿cómo se presenta el procedimiento? Muy bien, chicos, ¿cómo se presenta? A ver, trabajando, estudiantes, trabajando, que recién estamos tomando algunos de los libros. La opción A. Muy bien, perfecto. Vamos a marcar la opción A. Se presenta el procedimiento con una secuencia numerada. Muy bien, la marcamos, por favor. Vamos a la pregunta número dos. Pregunta dos. Génesis, Euler, Rodrigo, María, Chachi, Teivin, sus cámaras, por favor. Muy bien. A ver, a ver, un momento, Sofía, que me faltan algunos compañeros. Recuerden que por el orden de la lista. A ver, vamos con Rodrigo. Rodrigo, por favor. Rodrigo, ¿me escuchas? Rodrigo, léeme la pregunta dos, por favor. Y Euler me va a leer las alternativas una a una. Adelante. Muy bien. Comenzamos. Comenzamos entonces. A ver, Euler, ¿me escuchas? Euler. Génesis, ¿me escuchas? Génesis, léeme las alternativas, mi reina, por favor. Una a una. Mientras colocamos si es verdadero o falso. Adelante. Y acá está al revés. Acá tenemos el is, she. A ver, ¿eso es verdadero o es falso? Sí. Simplemente lo preguntamos, ¿no? Cambiamos de posición. A ver, pero no está dentro de los materiales. Está dentro de los materiales. Es verdadero, está dentro de los materiales. Entonces es indispensable, es verdadero. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, por favor. A ver, un disco falso. Falso. No es un reloj. Vamos a la siguiente. A ver si uso un falso. No voy a tener el mismo resultado. No voy a tener el mismo resultado. Y la última. Adelante. A ver, envolver, tensar y destensar. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Muy bien. Verificamos. Verdadero, falso, falso. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien, Sebastián, gracias, cariño Vamos entonces a la pregunta tres A ver, nos vamos a la pregunta tres La pregunta tres la va a leer, por favor, Euler Tres con la opción Euler Adelante, Euler Euler Por favor, Euler La pregunta tres con la opción A Atento a la clase A ver, en qué situaciones podemos necesitar un texto instructivo Muy bien ¿Cuándo? A ver, ¿qué más? Cuando armamos un juguete Muy bien Muy bien Entonces, cuando armamos un objeto O Un equipo electrónico Un equipo Muy bien Son planos Muy bien Perfecto Entonces, electrónico O Armario Armarios Ropero Pero Muy bien Muy bien Entre otros A ver Entre otros Cantidad Casas A ver Pero cuando yo voy a armar una casa O voy a construir una casa No me va a decir No me va a decir Estos son los Sí, sí me va a decir los materiales Y el procedimiento Cómo lo voy a hacer Eso me lo indica Los planos Muy bien El plano me va Los planos me van a indicar Cuál es el procedimiento Que voy a realizar Para la construcción No puedo realizar un quinto piso Si no he realizado la planta baja ¿Cierto? Muy bien Porque eso tiene que llevar una secuencia Desde abajo hacia arriba ¿Estamos claros chicos? Muy bien Entonces colocamos acá Exacto Muy bien Vamos a la opción B ahora Opción B La va a leer Por favor La va a leer Por favor Kaori Léeme la opción B Muy bien ¿Qué tienen en común Los verbos empleados En el texto instructivo? ¿Qué tiempo verbal se puede emplear Para redactar instrucciones? Las tengo que redactar En tiempo presente, pasado o futuro A ver ¿Cómo? ¿Dónde están? A ver A ver Presente, pasado o futuro ¿Cómo están las instrucciones? Marca con un lápiz A ver Realiza Realiza Dos agujeros Eso está En Están conjugados En Primera, segunda o tercera persona Están conjugados Están conjugados En Primera, segunda o tercera persona Chicos Cuando yo digo Los procedimientos Obsérvenlo Están conjugados Están en segunda persona Están conjugados En Segunda Persona Muy bien En segunda persona ¿Y está en singular o plural? ¿Cómo está? A ver ¿Cuándo? Singular ¿Por qué? No me está diciendo Marquen con los lápices En el centro de los discos Están hablando de una sola cosa Entonces Está en Singular Singular No, sino que está redactado de manera En el singular No está en plural ¿Ok? Si tienen dos libros Pueden leer a la misma vez Pero Entonces Como por ejemplo Si dijera Marquen con los lápices En los centros De los discos de cartón Allí está De manera De manera En plural Pero Solamente me lo está indicando En singular Y es un modo Imperativo Es modo Imperativo Muy bien Acá Dentro de las Procedimientos Instrucciones También Podemos utilizar El infinitivo ¿Ok? También Se puede Utilizar El infinitivo Muy bien Ok Vamos copiando Por favor Para pasar a la siguiente O A ver La opción C Opción C Léela Yuneli Por favor Fíjate acá A ver Entonces No se Tiene Es Pobre Es El amigo De Andy And Friend Es Pobre Es Pobre Entonces A ver Chicos ¿Por qué Se usa? ¿Por qué Creen que Se está Usando El modo Imperativo Allí? A ver ¿Qué Quieren Que sea? ¿Él va a Contrar O no Va a Contrar? A ver Imperativo Es Una Orden ¿Cierto? Un modo Imperativo Nos está Indicando Una Orden Entonces ¿Por qué Se usa El modo Imperativo O la Forma Infinita? ¿Por qué Chicos? Porque Cuando yo Digo Cuando yo Digo Las Instrucciones Marca Con un Lápiz En el Centro Del Disco Estoy Dando Como Pequeñas Ordenes ¿Ok? Por eso Es Que C Los Pasos Son Instrucciones O No Son Opciones No Es Que Tú Vas A Marcar El Círculo Le Vas A Hacer Dos Huellitos En El Centro Si Tú Quieres No Son Órdenes Hay Que Hacerlo Como Está Allí Para Obtener El Resultado Correcto ¿Ok? Entonces Vuelvo a Preguntar ¿Por qué Se usa El Modo Imperativo O La Forma Infinitiva Del Verbo En Los Textos Instructivos ¿Para Que Los Utilizo? A Ver Los Escucho A ver Porque Los Pasos Los Pasos Escuchen De Las Instrucciones Son Occionales ¿O No? A ver Los Opcionales Muy Bien Entonces Muy Bien Entonces No Son Opciones ¿Ok? No Son Opciones Si Si no Órdenes Si no Órdenes Pues Lo tienes Que hacer De esa Manera Órdenes Porque si no No vamos a Tener el Resultado Correcto Entonces Si no Si no Si no Seguimos Los Pasos ¿Qué ocurre? Si no Seguimos Los Pasos ¿Qué ocurre A ver Pregunto Tiago Angélica Kaori Sebastián Si no Seguimos Los Pasos ¿Qué Ocurre? No Muy Bien ¿Qué más? Dime Saúl Muy Bien ¿Qué? Muy Bien Ok A ver Vamos Esta De manera Oral A ver ¿Qué resultados Obtuvieron? Todavía no Tenemos Resultado Porque no Lo hemos Realizado Ok Cariño Acá está Muy bien Vamos Entonces A la Número Cuatro Plantea Tres Instrucciones Para que Los Estudiantes Cumplan Sus Responsabilidades ¿Cuáles Serían Esas Tres Instrucciones? A ver Sayuri Fabricio Rodrigo Genesis Seuler No Escuchen ¿Cómo Lograr Que los Estudiantes Del Cuarto Grado De Primaria Cumplan Sus Responsabilidades Sus Tareas Sus Quehaceres En El Hogar ¿Cómo Lo Podemos Lograr En Tres Pasos Sencillos ¿Cuáles Serían Esos Tres Pasos Muy Bien Real Escuchar Las Indicaciones Cumplir Los Deberes Muy Bien Tenemos Tres Pasos Realizar Las Actividades A Tiempo El Segundo Paso Participar Oportunamente En Clases Muy Bien Y Cumplir Y Respetar Las Normas Cumpliendo Con Las Asignaciones Muy Bien Esta La Número Cuatro La Escribimos Acá De Manera Individual Muy Bien Chicos Muy Bien Excelente Pasamos Entonces A La Siguiente Hojita Por Favor Pasamos A La Siguiente Hojita La Autoevaluación Número Cinco Los que Terminaron Pasan A la Autoevaluación Número Cinco Por Favor Vamos A Leer Con Atención El Siguiente Texto Con Atención Chicos A Ver Comencemos Empieza A Leer Por Favor Tiago A ver Tiago Me va a leer Hasta Acá Angélica Hasta Acá Tiago Angélica Y Manuela Adelante Chicos Los Escuchamos Desde El Título Tiago Tiago Desde El Título A ver Angélica Inicia La Lectura Tiago Está Ok Ya Inicia Tiago Desde El Título Sigue Angélica Y Manuela Atento Acá Tiago Tiago A ver Tu Micrófono Tiago No te Escuchamos ¿No? ¿Y cuál Sería La Respuesta? Si le dices A Conde ¿Cuál Crees Que Sería La Respuesta? ¿Cuál Crees Que Sería La Respuesta? No Bueno Le dices Conde Si te Pregunta Conde Tienes Que Dicile Un Lugar Muy bien Continúa Angélica Muy bien Continúa Manuela ¿Qué es un hombre De una Por eso Que Tenga Lúsqueda ¿Qué es Lugar para A 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 Muy bien, esto fue consultado el primero de noviembre del dos mil dieciocho. Veamos entonces, vamos a la pregunta dos, opción A, la va a leer por favor, Sofía, pregunta dos con opción A, y Alessandro, las alternativas, adelante, Sofía y Alessandro. Dos, dos y opción A, dos y opción A, adelante. Muy bien, a ver, continuamos con la opción A, B o C, ¿cuál creen que es la correcta chicos? A, B o C, ¿de qué o cuál es el tema que trata el texto que acabamos de leer? La opción C, los derechos humanos, ¿quién está de acuerdo? A ver chicos, necesito escucharlos, ¿quién está de acuerdo? A ver, los derechos humanos, muy bien, es la C, Saúl, los derechos humanos. Muy bien, vamos entonces a la siguiente, vamos a la siguiente, la va a leer por favor, Antonella, la opción B y María Chachi, las alternativas, adelante, Antonella y María Chachi. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Cuál es el propósito del texto? A ver, vamos ahora con María Chachi, las alternativas, María. ¿Cuál es el propósito del texto? Sí, por favor, de la opción B, ¿cuál es el propósito del texto? María, no se te escucha María, Angelina, por favor, lee las opciones, no se te escucha nada, cariño. Angelina, léeme las opciones, por favor, de la opción B. Muy bien chicos, ¿cuál es la opción correcta? A, B o C. ¿Cuál consideran que es la opción correcta? A ver, la C. La B, si estamos hablando del tema, que es los derechos humanos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es? Informar, ¿qué van a informar sobre? ¿Qué van a informar sobre? ¿Qué van a informar sobre los derechos humanos? La opción B, márquenla, por favor. Márquenla, por favor. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a la número tres. Número tres. La número tres la va a leer, por favor, Rodrigo. Rodrigo, la tres. Y las dos opciones las va a leer Euler. Adelante, Rodrigo. Muy bien. A ver, lee las preguntas, Euler. 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 A ver, chicos, atentos, cuando los llame, por favor. Euler. Teivin. Euler, lee las opciones, por favor. A y B de la pregunta tres. Muy bien, vamos entonces a la primera. ¿Qué requisitos se debe cumplir para gozar de los derechos humanos? A ver, chicos, ¿qué creen ustedes? Yo tengo que tener alguna nacionalidad específica. Debo nacer en algún lugar específico para tener o gozar de derechos humanos. ¿Qué requisitos se puede gozar de los derechos humanos con existir, con nacer? A ver, los escucho, chicos. No, cariño, solo con existir, solo con existir, solo con nacer, podemos gozar de los derechos humanos. Ok, solamente con nacer, ya tú tienes el derecho de cumplir y gozar con los derechos humanos. Muy bien. A ver, los derechos humanos, yo se los niego a muchas personas. Los tengo escondidos, los tengo, por ejemplo, las personas que tienen secuestradas a otras personas, le están negando los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, las personas, ¿qué me están evitando? Que las personas vivan dignamente. Vivan dignamente. Muy bien. Ok, vamos a la pregunta cuatro. La pregunta cuatro, lee la Angélica, por favor. A ver, chicos, ¿qué importancia tienen los derechos humanos? Los escucho. A ver, los escucho, chicos. ¿Qué importancia tendrán los derechos humanos? A ver, ¿quién sabe? A ver, Angélica. Sebastián. Muy bien. Aquí todos, todos somos iguales y debemos tener derechos, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora a la pregunta cinco. Vamos a la pregunta cinco. Sebastián, lee la cinco. Y Sebastián, la cinco. Y Sayuri, las alternativas. Adelante. Bueno, lee la cinco un momentico, cariño. Muy bien. A ver, vamos a Yuri, lee la cinco, por favor. Y las alternativas. Bueno, odeno. Bueno, pues, ahora mismo, lo voy a hablar con elido. Bueno, pues, ya vi. Bueno, ya tenemos. Muy bien. Ok, chicos, perfecto. A ver, vamos a deducir, escribir un antónimo de las palabras destacadas. A ver, lo voy a escribir acá. Nos vamos a escribir acá. Tenemos permite, un antónimo de permite. Si le permitimos a alguien algo, ¿cuál es el contrario? No, rechazar es otra cosa. Permite, a ver, cuando tu mamá te dice hoy, negar o prohibir. Muy bien. Negar. Ok. A ver, y un antónimo de digno. Digno. Si es lo contrario, sería indigno. Digno e indigno. Indigno, perfecto. Ahora vamos con un antónimo de libertad. Antónimo de libertad. 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 Lo contrario, cariño, antónimo. Lo contrario. No estás libre, si no. Encerrar. Algo parecido. Esclavitud. Encarcelar esclavitud. Muy bien. Vamos a colocar acá. Esclavitud. Esclavitud. Muy bien. A ver, ahora vamos con un antónimo de educación. Educación. Tú eres una persona que recibe estudios, eres educado. Y una persona que no recibe estudios es y. No, no es mal educado. Es ignorante. No ha recibido estudios. Muy bien. A ver, copiando. Copiamos, por favor. Para pasar entonces a la segunda. Vamos copiando. Todos me indican, por favor. Muy bien. ¿Listo, chicos? Para avanzar. Ok, terminen. A ver, vamos a terminar esta parte.